La totalidad de las salas cunas y jardines infantiles administrados por el Departamento de Infancia de la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y la Salud iniciaron el año parvulario 2012 con la recepción de niños y niñas nuevos y antiguos quienes ya están recibiendo toda la atención profesional de parte de sus educadoras y personal auxiliar. Todos nuestros jardines infantiles y salas cunas se encuentran atendiendo a nuestros niños y niñas en forma regular en horario regular entre las 8 y media de la mañana y las 4 y media de la tarde y con extensión ya para los niños que lo requieren, cuyos padres trabajan y tienen jornadas que les impiden digamos tener a los niños a su cargo durante el periodo que va entre las 4 y media, 7 de la tarde. La jefa del Departamento de Infancia de la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y la Salud, Valesca Apalape dio detalles respecto a los objetivos planteados para este año en su departamento. Bueno, este año 2012 tenemos hartas proyecciones, nuestra idea es seguir mejorando la calidad de la atención que les prestamos a nuestros niños y niñas favoreciendo procesos educativos de alta calidad para ellos que les permitan desarrollarse integralmente, tanto en el ámbito emocional, social, también físico, cierto, y educativo. Por otro lado, nos planteamos este año seguir trabajando con los jardines más vulnerables en el desarrollo de trabajos con la familia, con integración de la familia. Nuestra gran meta este año es que las familias de nuestros niños y niñas se puedan insertar cada vez más al jardín infantil y puedan participar activamente en las actividades que desarrollamos junto a sus hijos. Con relación al inicio del proceso 2002 en las Salas Cunas y Jardines Infantiles, Valesca Apalape indicó que este ha sido más que positivo en cuanto al nivel de matrículas y compromiso de los padres y apoderados por confiar en la experiencia y profesionalismo del personal de los distintos establecimientos, tanto en la zona urbana y rural, lo que permitió completar la capacidad de los mismos. Este año tuvimos un inicio muy exitoso, tenemos todos los jardines prácticamente funcionando con capacidad completa, lo que ha sido muy positivo en comparación al año pasado. Solamente nos quedan algunos cupos en los niveles más pequeños, en las Salas Cunas menores, en los jardines urbanos básicamente, y tenemos también algunos cupos en algunos jardines rurales. De todas formas, las familias están invitadas a acercarse a los jardines infantiles que queden más cerca de sus domicilios para consultar por este servicio que es totalmente gratuito y que además garantiza muchos servicios asociados como el servicio de alimentación, el cuidado, la educación. Los niños reciben material de calidad, tenemos los mejores equipos profesionales y técnicos a cargo de niños y niñas, estamos supervisando además como departamento de infancia constantemente la labor que se desarrolla en los jardines infantiles, entonces lo que les garantizamos a las familias es un servicio de alta calidad para sus hijos. Gracias. 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 Gracias.